Sí, el gusto de saludarlos. Detrás mío que está mi casa. Esta primera historia de barrio es de mi barrio, de mi barrio. Les voy a contar una historia maravillosa. Mirá eso. Seis sifones de soda esperando a esta familia. Padre, hijo y nieto de sodero. Me falta uno. Ah, está trabajando. Federico. Ahí viene la soda. ¿Cómo andan? Abuelo, hijo y nieto. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Seis sodas, como todos los días. Bueno, toda la semana. Toda la semana, tal cual, tal cual. Federico. Su hijo, Danilo. Hola, Danilo. Y el padre fue del abuelo, Antonio. Paso de este lado. ¿Cuántos años de sodero? Y en este año cumplo 20 años. ¿Cómo empezaste con tu hijo, Federico? Empezamos en la vida siendo distribuidor de cigarrillos. ¿Toda la vida laburando con tu hijo? Toda la vida con él. Nunca hemos cortado el cordón. ¿Y siempre en la calle? Siempre en la calle. Desde los 8 años con mi padre vendiendo carne en San Carlos. Y actualmente en la calle todavía con 71 años. ¿Cuántos años en la calle, Antonio, laburando en la calle? Desde los 8 años hasta que hice el servicio militar y después seguí en la calle. Bueno, yo voy por tus pasos. Yo llevo 25. Vení, Fede, que quiero hablar con vos. Poné esta carne. Bueno, empezaste con tu viejo. Repartían cigarrillos. Un día para el otro. ¿Eso se cortó? Se cortó a fines del 2000, principios del 2000. En la gran crisis que tuvimos. La gran crisis. Bueno, y me decías, porque andaban muy bien, les venía muy bien económicamente y cayeron muy rápido. Sí, sí, sí. De tener todo, digamos. De tener todo a tener nada. Así, a estar como el chavo del 8. ¿Tan bravo fue? Bravísimo. Sí, sí, sí. Duro, ¿eh? Durísimo. ¿Cuántos años tenías? Vos eran pendejos. Veintipico tenías. Y yo tenía en esa época 24 años, pero ya trabajaba con mi papá desde los 13 años. Fede, ¿cómo se le ocurrió el tema de la soda? En realidad fuimos empleados. Empezamos a trabajar en la soda, 16 años yo, 20 años mi papá, en la misma soda y bueno, tuvimos la posibilidad de poder armar lo nuestro propio y bueno, y seguir como siempre, al lado del viejo y bueno, agregando integrantes nuevos. Déjame preguntarle al Danilo. Danilo, ¿veintiún años? Sí. ¿Tu primer trabajo este? Sí. Bueno, ¿qué significa laburar con tu viejo, con tu abuelo y bueno, con el ejemplo que será para vos? Y es un poco de tener la familia siempre cerca y ir aprendiendo muchos valores, el trato con la gente, saber lo que es trabajar, levantarse todos los días, estar enfermo, ¿no? Ir a trabajar igual. Te tienen sonando en eso tu viejo, se ve que es bastante estricto con el tema del laburo, ¿no? Y sí, es algo que me va a quedar para mí y me va a servir mucho tiempo después, ser bueno en el trabajo. ¡Qué maravilla! ¿Qué significa para vos, Antonio, que has guiado a estos niños, trabajar con el Danilo? Y es un orgullo, no hacemos más que con mi mujer, que estamos juntos, gracias a Dios, 53 años, de demostrarle a ellos que con el trabajo se puede, dignamente, y que sea un ejemplo. Yo soy en ese sentido, madrugador, sigo, mientras me dé el cuerpo y yo... Vos estás jubilado, pero seguís laburando porque no te podés quedar en tu casa, quieto. No, no, estoy jubilado y apoyo permanente porque estoy acostumbrado a la calle toda mi vida. Toda mi vida, me iba a seis y media de la mañana y volví a las siete de la tarde a mi casa. No, que no lo escuche mi padre, que lo va a tomar a mal. Escuchame, ¿lo mejor de tu laburo, de este laburo? La gente. El trato con la gente, el cariño de la gente, eso es impagable. No hay plata, no hay nada que te dé lo que te da la gente. Es increíble, eso sí. ¿Y les pasa lo que les pasa a los buenos soderos? Que la gente se va muy lejos, pero le dices, Federico, quiero que sigas viniendo vos. Y a veces sí, hasta donde llegamos con los repartos, la seguimos. Hay veces que, bueno, pero sí, en un 90% de los casos sí seguimos atendiendo. Es una cuestión de confianza, más que nada. Me decías algo que me llamaba la atención. Me decías, te dejan entrar a tu casa y después no quieren meter a otro. Ya generaste el vínculo y quieren seguir siendo tu cliente. Claro, es el trato, la confianza que te agarran, digamos, si se puede decir. El hecho que te dejan los sifones en un lugar, ya conocerte, el respeto. Buen día, buenas tardes, hasta luego, muchas gracias. Qué maravilla. Permiso, cierro de esta manera, mirate esto. Al lado de los tres. ¿Alcanzás a ver la marca? Es una marca de ellos. ¿Soda Paloma? ¿Quién es Paloma? Mi hija. Qué ejemplo también, así que otra que va a trabajar en esto o va a tener los valores. Sí, ojalá que sí. Ojalá que tenga los valores. Porque si tiene que elegir otra profesión, que la elija, pero que vea que es laburo. Nada más. Chicos, familia, qué ejemplo, la verdad. Muchas gracias. Bueno, buen laburo. ¿Qué te parece esta historia de barrio, de mi barrio, para empezar? Tres generaciones de sodero y la verdad que son una maravilla. ¿Qué le vamos a cobrar? 16 meses de soda gratis, los menos que le podemos cobrar. Perdón, no hay nada más hermoso que la historia propia en el barrio, ¿no? Nada más hermoso. Gracias, Julia. Gracias, Juli. Nos encantó.